Tres juegos que llegan a PS Plus Essential para este mes de abril. Como vimos, vamos a estar viendo tres juegos nuevos que llegan a la suscripción de PS Plus Essential. De hecho, también viene alguna que otra cosita, beneficios como tal, que les voy a estar hablando ya al final del video. Pero bueno, para los que no me conocen, yo soy Asmi y he estado un poquito desaparecida en los videos largos porque me fui a tierras mexicanas a hacer visitas y pasear y conocer esas hermosas tierras. Pero ya estamos de vuelta, así que me van a estar viendo durante todo el mes. Pero bueno, ya para hablar concretamente de estos juegos que llegan, recuerden que estarán disponibles a partir del 2 de abril. Este día cae martes. Y tienen chance de canjear los juegos de marzo hasta antitos de esa fecha. Para que lo tomen en cuenta y puedan canjear todos esos jueguitos. El primer juego es Immortals of Avium, que estará disponible para el PS5. Descubre Immortals of Avium, un emocionante juego de disparos mágico en primera persona que te sumerge en un mundo al borde del abismo. Acompaña a Jack, quien se une a una orden de élite de magos de batalla. Los inmortales, en su misión para salvar a Avium. En este emocionante viaje, te convertirás en Jack, un triarca magníficamente de la élite. Y te enfrentarás a desafiantes batallas para dominar tres poderosas fuerzas de magia. Desde los rápidos y fluidos combates basados en hechizos, hasta la habilidad de lanzar hechizos con letal precisión. Este juego desafía las características típicas de los juegos de disparos en primera persona. Conviértete en mago de batallas. Únete a los inmortales. Defensores de Elysium. Y lidera como Jack, un triarca magnificente de la élite. Domina tu magia. Experimenta combates emocionantes en primera persona. Donde aprenderás rápidamente y te sentirás recompensado por ejecutar ataques encadenados, inteligentes y contraataques oportunos. Desata tu arsenal de hechizos. Descubre, mejora y crea más de 25 hechizos y 80 talentos. Así como cientos de piezas de equipo mágico que se adaptan a tu estilo de juego y las tres fuerzas de magia. Salva un mundo al borde del abismo. Acompaña a los inmortales Jack y Elysium en una carrera contra el tiempo para revelar los misterios del pasado de Avium. Y encontrar una esperanza para su futuro. Este juego te sumerge en una experiencia única llena de magia, misterio y acción intensa. Prepárate para salvar a un mundo al borde del abismo y descubre los secretos ocultos de Avium. El siguiente juego es Minecraft Legends que estaría disponible tanto para el Playstation 4 como para el 5. Bienvenidos a Minecraft Legends, donde la aventura y la estrategia se unen en un nuevo y emocionante universo de Minecraft. Sumérgete en un mundo dinámico, tanto nuevo como familiar. Lleno de vida diversa, biomas exuberantes y recursos esenciales para construir tus defensas y luchar contra la invasión de los piglins. Descubre una tierra hermosa pero misteriosa, donde cada rincón ofrece una nueva sorpresa. Desde bosques encantados hasta montañas nevadas. Explora biomas exuberantes mientras te preparas para enfrentarte a la invasión de los piglins. Batallas épicas. Encuentra aliados inesperados y forma alianzas valiosas. Mientras te adentras en batallas estratégicas para proteger tu hogar. Lidera a tus compañeros en épicas batallas contra los piglins y evita que la corrupción del inframundo consuma el mundo principal. Diferentes modos de juego. Desafía a tus amigos en emocionantes batallas o forma equipos con ellos para enfrentar desafíos aún mayores. Defiende a tu aldea y guía a tus aliados hacia la victoria contra tus oponentes, demostrando tus habilidades estratégicas y de combate. Adéntrate en los misterios de Minecraft Legends, un juego de acción y estrategia que te llevará por un viaje lleno de peligros y descubrimientos. Es hora de motivar a tus aliados y liderarlos en la batalla para salvar el mundo superior de la amenaza de los piglins. Y por último contaremos con Skull the Hero Slayer, que estaría solamente disponible para el Playstation 4. El castillo de ruinas del rey demonio. La raza humana atacando al estilo del rey demonio no es algo nuevo y ha ocurrido incontables veces antes. Lo que hace diferente esta vez, sin embargo, es que los aventureros decidieron unir fuerzas con el ejército imperial y el héroe de Caerleon para liderar un asalto total con la esperanza de acabar de una vez por todas con los demonios. Atacaron al bastión demoníaco con una abrumadora cantidad de fuerzas y lograron su completa destrucción. Todos los demonios en el castillo fueron tomados prisioneros, excepto un único esqueleto llamado Skull. Es un juego de acción de plataformas de desplazamiento lateral. Es un juego de acción y plataformas que presume de características roguelike, como mapas siempre cambiantes y desafiantes. Te mantendrá alerta, ya que nunca sabrás qué esperar. Montones de cráneos, montones de personajes jugables Skull. No es un esqueleto ordinario. Además de sus formidables habilidades de combate, puedes adquirir nuevas y emocionantes habilidades dependiendo del cráneo que estés utilizando. Usa hasta dos cráneos a la vez, cada uno con su propio rango de ataque, velocidad y poder único. Elige combinaciones que se ajusten a tu estilo de juego y cámbialas en pleno combate para derribar a tus enemigos. El poder está totalmente en tus manos. Podrás encontrar jefes corrompidos por cuarzo oscuro al final de cada capítulo. Enfréntate a enormes jefes corrompidos y poderosos más allá de la creencia. Derivado del dolor y del odio de la vida misma, el cuarzo oscuro mancha y toma el control de todo lo que toca. Y estos son los tres juegos que llegan a esta suscripción para este mes de abril. Pero no solo eso, sino que también vamos a estar viendo todas estas ventajas que les voy a estar mencionando. Como por ejemplo, tenemos a Fortnite, el pack de ruedas Igneas. Call of Duty Warzone, el paquete de combate 2 de Composition. Rocket League, pack de PlayStation Plus. Fall Guys, el pack de íconos. Apex Legends, pack de juego PlayStation Plus. Y Brawlhalla, el bonus pack 10. Y ya para finalizar, recuerda que estos juegos podrás canjearlos a partir del martes 2 de abril de este año. Y los juegos de marzo podrás canjearlos antes de esta fecha para que los puedas aprovechar. Así que los dejo por hoy. Nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!